Hola David, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola Sandra, bien, gracias. ¿Y tú cómo vas? Pues la verdad preocupada porque mira que ya hemos hecho hartos intentos y no logramos comunicarnos ni con Lorena ni con José y la verdad miramos que en el foro solo los aportes los hemos hecho los dos y no sé ya más qué hacer porque se los ha intentado escribir, no contestan la verdad pues esperemos a ver porque ya nos quedan solo tres días y sabes que el chance es antes de tres días para que puedan hacernos la retroalimentación del trabajo, entonces no sé si de pronto tratemos de hablar con ellos o el último intento para que nos vayan a decir que los queremos sacar del trabajo, no sé qué opinan. Yo también estoy en esa misma situación preocupante porque tenemos más actividades que terminar y pues ellos como tú dices no han contribuido en sus avances que habíamos ya quedado y entonces no sé si te parece, hablo con Lorena a ver qué me dice. Eso, eso, sí, llámela a usted porque la verdad a mí no me contesta, entonces llámela a usted, de pronto a usted ya le logre contestar. Listo Sandra, entonces me comunico con ella y ya miramos a ver cómo hacemos a lo que me dice. Hola compañera Lorena, ¿cómo estás? Hola compañeras, sí, pues lo que pasa es que he estado, me imagino que ya más por lo del trabajo, pero es que yo he estado ocupada con mi trabajo y pues la verdad no he tenido tiempo además, tengo otras cinco materias adicionales y pues no he tenido el tiempo para conectarme. Compañera, pero pues tú sabes que habíamos quedado en un acuerdo, en entregar unos avances, pues para que seamos partícipes. Yo no puedo hacer más, no puedo hacer más porque yo sé que ustedes tienen su tiempo pero yo también tengo el mío y el mío también debe ser respetable, ustedes también deben respetar mi espacio y mi tiempo porque es que yo no solamente estudio, yo también tengo que trabajar y tengo que otras materias adicionales que son mucho más urgentes. Entonces, pues no sé, porque eres tú y José, entonces no sé, pues lleguemos a un acuerdo porque mira que ya faltan tres días y pues está en juego la nota de todos, entonces todos tenemos responsabilidades y pues es necesario que cumplamos, ¿no? Entonces no sé, llamar a José, hablar con él y reunirnos nuevamente para hacer unos nuevos acuerdos, ¿te parece? Sí, pero como te digo, o sea, yo tengo mi tiempo y tengo que hacerlo con anticipación porque yo, o sea, que se programen con anticipación porque yo no tengo, pues mucho tiempo disponible para hacer. Listo, entonces voy a hablar con José y ya me comunico nuevamente contigo. Compañero José, ¿estás ahí? Hola compañero. Mira, es que te estaba, me he comunicado contigo para saber qué había pasado con los aportes, pues aún ni tú ni la compañera Vanessa, pues no han hecho sus intervenciones en el foro y estamos a tres días, entonces estamos preocupadas con la compañera Sandra y queremos ver, pues, si van a estar con nosotros en este trabajo o si debemos avanzar o qué hacemos. Pues compañera, lo que pasa es que he tenido varios problemas por la conexión, yo vivo en un lugar pues donde es puro, bueno, conflicto armado y todo eso, entonces he tenido varias complicaciones con lo que es el internet y por ese motivo no he podido aportar en el foro ni nada. Ay, compañero José, pues comprendo tu situación, pero es necesario que nos reunamos. No sé si en horas de la tarde o en este momento si tienes internet, podemos hablar con la compañera Sandra y la compañera Lorena de una vez para que acordemos y mira, pues por lo que les digo, ya faltan tres días y es necesario para que nos retroalimenten la actividad. Claro, compañero, entiendo. Pues si es posible, sí nos podemos conectar. ¿En estos momentos? Sí, compañero. Bueno, igual compañera Lorena también está entonces en línea, entonces para que hagamos una llamada grupal en la reunión. ¿Listo? Quedas pendiente. Compañera Sandra. Hola, ¿cómo está compañero José? Buenas tardes. Hola, compañera. Hola, compañera. Eso, hola. Estamos aquí para realizar la reunión, compañera Sandra. Eso, esperemos. ¿Logró comunicarse con Lorena? Pues sí, la compañera Lorena pues se tornó un poco como grosera porque pues dice que estamos con el tiempo de ella también, entonces no sé si tú ahí puedes platicar con ella pues para llegar a un acuerdo. Tratemos de que ella también se conecte ahorita y hablemos pues bien. Ya le estoy escribiendo y ya para que se una la conversación, la reunión. Listo. Hola, compañeras. ¿Cómo están? Buenas tardes, compañeras. Compañeros también presentes. La verdad, tenemos poco tiempo para realizar la actividad. Todos tenemos obligaciones, igual que David, igual que José, igual que usted Lorena, todos tenemos obligaciones para, para también poder aportar en el foro. La verdad, todos tenemos matriculados más de cinco materias, pero debemos ser también en el tiempo un poquito más organizados. No, 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 no lo digo de una manera como para ofendernos, pero sí para que podamos también aportar en todos los demás trabajos. Entonces, compañeros, no sé. Pero es que yo no estoy diciendo, pero es que yo no estoy diciendo que yo no voy a aportar en el trabajo, sino que es que no puede ser todo a la decisión de ustedes, que ustedes dicen, no, nos vamos a reunir a tal hora y yo no puedo porque yo trabajo, yo también hago otro tipo de cosas y no me parece. O sea, yo creo que todo tiene que ser en conjunto y aparte de eso yo mantengo muy ocupada. Y de repente que ustedes les dé por hacer el trabajo precisamente hoy, pues me parece tremendo. Claro, Lorena, tienes razón. Agradezco también, pues, tu aporte, pero debemos darnos cuenta que no es ahora no más. Nosotros con David hemos tratado de localizarlos a ustedes dos, pero no hemos todavía llegado al acuerdo de, pues, de localizarlos ni no hemos contado tampoco con ustedes. Si se dan cuenta, nosotros en el foro casi un mes tenemos para realizar este trabajo y nosotros... Y todavía tenemos tiempo. Y todavía tenemos tiempo. Ustedes no sé por qué están tan apurados y todavía, todavía nos falta mucho tiempo. Esa actividad finaliza el 29. Si ustedes quieren que hagamos de eso ya, o sea, hoy y eso me parece, pues, muy acelerado porque, pues, uno mientras tanto va terminando otras materias. Claro, compañera, pues, tienes razón que es para el 29, pero debemos darnos cuenta de que debemos nosotros en el foro para que nos retroalimenten. Son tres días antes. Antes de tres días debemos de hacer los aportes. Entonces, pues, la colaboración que le pedimos y que le pedimos también a José es que hasta el día de mañana a las cinco de la tarde tener los aportes en el foro dándoles tiempo a los dos porque, la verdad, nosotros ya van a ser como 20 días que aportamos en el foro. Ustedes no han ingresado porque nos hemos revisado y ya son como 15 o 20 días que ustedes tampoco se conectan en el foro. Entonces, pues, la verdad, compañera Lorena y compañero José, entonces, como en este grupo estamos cuatro, pues, los aportes deben hacerlos hasta el día de mañana a las cinco de la tarde para poder ingresarlos también en el grupo colaborativo porque solo falta copilar son sus dos aportes. Yo sé que usted también tiene... Hoy hay reunión y mañana también. Otra reunión. Yo no tengo casi tiempo para estar de reunión en reunión. Claro. Pues, hagámoslo como ustedes quieran. Bueno, eso yo comprendo, pero igual, pues, con David hemos hablado hasta mañana a las cinco de la tarde. Sí, porque si ya mañana no hacen los aportes, entonces nosotros con lo copilado enviamos al foro y, pues, en fin, hablamos y hablamos con la tutora para ver qué podemos hacer. Porque las recomendaciones, si se dio cuenta, si pudo ingresar en la web, dice que solo los compañeros que hayan aportado entran en el trabajo grupal. Entonces, pues, no sé, José, qué está pasando con usted porque, la verdad, yo también lo he intentado llamar, pero no he podido conectarme con usted. Entonces, no sé si esté de acuerdo en mañana entregar los aportes a las cinco de la tarde. Bueno, compañero, lo que pasa es que donde yo vivo tengo varios problemas de conexión y, como le expliqué al compañero David, he tenido también problemas por donde vivo, existe mucho, pues, conflicto armado y es, entonces, la conexión se cae y, por lo tanto, no he podido ayudar y aportar en el foro. Pero a las cinco estaré ahí. Listo. Entonces, yo comprendo también su situación, compañero David, porque en ocasiones yo también, pues, no vivo en una zona rural, pero sí vivo en un pueblo que a veces se me va la energía. Pero la recomendación que yo le hago, compañero, es que usted vive en zona rural, pero también puede salir al pueblo. Yo creo que en el pueblo usted puede conseguir internet, una sala de internet, para que medio no se conecte y pueda hacer los aportes en el foro. Entonces, de la manera más cordial, yo les pido, compañeros, que el día de mañana a las cinco, si hasta las cinco no tenemos los aportes, entonces, la verdad, el compañero David y yo entregaríamos el trabajo final. Y, pues, Lorena, la verdad, no sé cómo lo tome, pero en ocasiones debemos ser un poquito como no tan impulsivos al decir las cosas, porque de pronto ofendemos. Nosotros no lo hacemos de malas o de malos en decirle, pues, que se tome un poquito más de tiempo, pero debemos también mirar que el tiempo fue mucho, casi un mes nos dieron y ya solo faltan como cuatro o cinco días para entregar la actividad. Entonces, pues, compañeros, ya, pues, solucionada esa parte. Entonces, espero que el día de mañana estén los aportes en el foro. De lo contrario, ya los excluiríamos del trabajo. Bueno, compañeros, como dijo la compañera Sandra, entonces, quedamos pendientes a sus aportes y ya para continuar con la copilación de la actividad, que estén bien. Bueno, compañero. Compañero David. Hola, compañera Sandra, ¿cómo estás? Bien, compañero David, no sé si usted logró entrar hoy al foro. Yo estoy revisando y resulta de que no tenemos aportes de los compañeros. Mira, ya es la hora que... Sí. O sea, les dimos bastante tiempo. Ya son las cinco, yo esperé cinco, cinco y cuarto, ya son las cinco y media y nada. Entonces, yo creo que la verdad se logró de... Pues, logramos comunicarnos con ellos, que fue lo importante. Pero no pudimos... O sea, la verdad, como dice la tutora, no se los puede ingresar en el grupo porque no tienen aportes. Y usted sabe que sin aportes, ¿cómo les van a calificar? Sí. Sí. No podemos incluirlos porque se trató de colaborarles, pero pues no quisieron. Eso, entonces, tratemos de lo copilado, lo que tenemos copilado. Tratemos de como colocarle otros referentes bibliográficos, hacerlo un poquito más extenso, como para las partes que les correspondía a ellos, también coparlas a nosotros. Entonces, eso hagamos para... Listo, compañera. Para... Eso, entonces, hoy lo copilamos, lo terminamos, yo termino de arreglarlo, y a más tardar a las siete y media de la noche, lo envío al foro. Y para que la tutora... Y yo ya me encargo de enviarle un mensaje interno a la tutora para que ella nos colabore, y pues también se dé cuenta de quienes aportamos en el trabajo. Y la verdad, pues la tutora también debe de entender de que, pues no deben, pues cómo les vamos a hacer el trabajo a ellos, ya finalizando, y pues también la actitud de Lorena, pues no fue la más adecuada. No fue la más adecuada. Sí, un poco grosera. Pues que José me daba tristeza por lo que decía, que no tenía internet, pero uno tiene que buscar estrategias también. Yo también soy de... Yo soy de pueblo, imagínense, y en ocasiones me ha tocado datos o ir donde los vecinos, pero tal es que he respondido a mis trabajos. La responsabilidad, sí. Eso, entonces, compañero, hagamos eso y la verdad, mañana yo envío, perdón, a las siete y media, y yo me comunico con la tutora, ¿le parece? Y ya, pues, para quedar finalizado ese trabajo, para ya seguir con los demás. Listo, sí, compañero, hagamos eso, entonces. Bueno. Logramos identificar el conflicto de relación, pero también el conflicto interpersonal y el intrapersonal, pero el que más relevante es el conflicto de relación. Puntos a favor. Sandra. Como líder del equipo, Sandra tiene un papel fundamental en la gestión de resolución del conflicto. Sus decisiones, comunicación y liderazgo influirán en la dinámica del equipo. José, al sentirse excluido y sin voz en el equipo, ha expresado una frustración y descontento, lo que ha contribuido a la atención dentro del grupo. David contribuye y aporta en el grupo colaborativo, más sin embargo, se impacienta con respecto a la entrega del trabajo, puesto que ningún otro compañero hace el aporte, aparte de Sandra. Y Lorena. La agresividad y las tácticas poco éticas han sido un factor desestabilizador en el equipo. Su comportamiento ha impactado negativamente en la dinámica y la moral del grupo, por su forma de ser. Los puntos de desacuerdo, pues, es la participación y compromiso. Por ejemplo, Sandra y David sienten que Lorena y José no han contribuido al proyecto, lo cual genera discordia, frustración, y esto ha hecho considerar el no incluirlos en el grupo del trabajo a presentar, obviamente. Lorena es una persona que responde de manera defensiva y agresiva, mientras que José intenta justificar el por qué no ha podido participar. También, pues, por ejemplo, Sandra y David, pues, proponen dividir el trabajo equitativamente y tener reuniones de seguimiento, ya, pues, como para ver cómo va avanzando el trabajo. Y por lo cual, pues, Lorena, pues, obviamente rechaza, pues, el hecho de tratar de hacer el trabajo o de cuando tener ese tipo de seguimiento. ¿Y por qué se siente esto? Por la actitud que ella toma a la defensiva, porque no, al parecer como que no le interesa la propuesta, y más es como el hecho de pelear, pues, con los demás compañeros, ya. ¿Existen posibles soluciones? Sí, existen posibles soluciones relevantes al caso de estudio. De los estudiantes, las cuales, eh, son ayuda a la compañera Lorena, quien es la persona que se, eh, se torna agresiva, y no tiene bien, pues, su rol a las soluciones de, de, de este problema, pues, serían, cómo se hará escucharla, eh, por qué sus actitudes de esta manera, determinar qué estilo de ánimo, eh, está presentando, eh, eh, buscarle como el, el, el rol que se sienta más cómoda, también saber entender que no todos estamos de buen ánimo siempre, tratar de ser buenos compañeros y apoyar, eh, y ayudar para que, así, se pueda sentir más cómoda y poder, realizar las actividades, la actividad. Dentro del caso de estudio, se puede identificar los siguientes tipos de violencia, violencia verbal, esta se evidencia en la actitud agresiva y violenta por parte de Lorena, cuando es cuestionada por su falta de cumplimiento en la tarea, la violencia psicológica, se observa en la actitud evasiva de Lorena, y en la falta de participación y respuesta por parte de José, lo cual afecta el desarrollo del trabajo laborativo, y genera un ambiente tenso en el grupo, y la violencia emocional, que se da por la falta de compromiso y participación por parte de José y Lorena, ya que esto genera sentimientos de frustración y desgaste emocional en Sandra y David, quienes se ven obligados a asumir el trabajo completo, sin el apoyo de sus compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias!